Diabetes. Es increíble. En tan solo una década se ha duplicado las personas que tienen diabetes. Y según el CDC o el Centro de Control de Enfermedades hablan que para el año 2050 uno de cada tres de nosotros va a ser diabético. ¿Uno de cada tres? ¿Se puede imaginar los gastos hospitalarios? ¿Se puede imaginar los sufrimientos en la familia? ¿Se puede imaginar los gastos para la familia tan impactantes? Ya no va a alcanzar para sostener a estos pacientes que ya tienen diabetes. Ahora bien, vamos para acá. Quiero que tomen en cuenta algunas cosas. Miren, es interesante. En algunos estudios hablan que uno de cada tres americanos tienen prediabetes. Uno de cada tres americanos tienen diabetes. Se sabe que en el 2050 uno de cada tres tendremos diabetes. Es decir, avanzaron de prediabetes a diabetes. Y algo interesante, uno de cada diez no sabe que tiene diabetes. Primera parte. Normalmente las personas que tienen algún problema de glucosa alto, aunque sea, tengo un poquito de glucosa. No, no, solo me han dicho que 105 tengo, 110 tengo, cuando lo normal sería menos de 100. La cantidad de personas que tienen algún problema con la glucosa es de este, de aquí a acá. Pero las personas que tienen diabetes es de este pedacito. Las personas que tienen diabetes es de este pedazote y no lo saben. Y en este pedazote ya hay daños. Pero, ¿cómo evitar que de prediabetes me haga diabetes? Esa es la pregunta. Pero, ¿cómo saber que estoy en prediabetes? Vamos a ver algunos elementos interesantes aquí. Lo normal de glucosa en ayunas, en ayunas, debe ser de 70 a menos de 100 miligramos sobre decilitro. Si usted tiene 101 hasta 125 es prediabetes. Que vamos a hablar un bloque específico de cómo la prediabetes ya causa daños. Y la gente espera hasta que le pongan insulina. Ay, sí se asusta. Asústese cuando tenga prediabetes, hombre. Vamos a ver. Y ahí, prediabetes sería, como dijimos, de 101 a menos o 125. Mayor de 126 o igual a 126 miligramos sobre decilitro ya se considera diabetes. ¿Estamos claros? Si usted se hace exámenes en ayunas. Ahora, la pregunta es, para evitar ser de prediabetes a diabetes y engrosar el grupo de los diabéticos, ¿qué es más efectivo? El tratamiento GOL estándar. El mejor tratamiento que existe hasta ahora y posiblemente el más inocuo, aunque sí causa efectos secundarios, es la metformina. Y hay estudios de la New England Journal of Medicine que comparan, ¿qué es más efectivo? ¿Cambios de estilo de vida o la metformina? Vamos a ver, vayan para acá. Vamos para acá. Veamos algunos detalles interesantes. Este es un estudio, como le dije, de la New England Journal of Medicine. Dice, reducción de la incidencia de diabetes tipo 2 con intervención de estilo de vida y comparándole con la metformina. Para ver cuál de los dos tiene más impacto en revertir y en mejorar los niveles de glucosa. Ahora, espérese un ratito. Si usted no hace cambios de estilo de vida, lo mejor es que siga usando su medicación. Pero si ya comienza a hacer cambios de estilo de vida, va a darse cuenta cómo los cambios de estilo de vida, según los estudios, pues la medicación no les llega ni a los dedos de los pies, hombre. Vamos a ver, pongámosle, por favor. Este es un caso bastante interesante. ¿Qué hicieron en este estudio? En este estudio, asignamos aleatoriamente más de 3,200 personas no diabéticas, pero que ya no tenían una glucosa normal. Es decir, ni estaba normal la glucosa, ni eran diabéticos. Estaban aquí, entre 101 y 125. A ese grupo de 3,200 personas les lanzan a un estudio y les dividen en tres grupos. A un grupo, durante cuatro años no le dieron nada, ni pastillas, ni estilo de vida, cada lo que quiera. A otro grupo le dieron medicación a meformina y a otro grupo no le dieron medicación, sino hizo cambios de estilo de vida y tan solo poquitas cosas para cambiar. Vamos a ver, los objetivos de los participantes a la intervención era lograr mantener un peso, menos del 7% de grasa corporal en el peso, tener una dieta saludable baja en calorías. Tercero, bajar las grasas. Y cuarto, tener actividad física. Oigan, les pidieron cuatro tristes cosas, hombre. Obviamente estas personas estaban controladas y vigiladas como en un plan de medicina de estilo de vida. O sea, con varios especialistas, con su psicólogo, con su deportólogo y todo el asunto. ¿Qué pasó en cuatro años? ¿Cuántas personas de prediabetes llegaron a ser diabéticas si tomaban la medicación y si no tomaban la medicación y si hacían cambios de estilo de vida? Veamos, vamos a poner, por favor. Ese es un estudio bastante interesante y vamos a ver uno que es más famoso todavía. Miren, ahí se vio. Abajo ustedes tienen de cero a cuatro años. Los que no hicieron nada que es placebo, es decir, les daban cosas que les decían que supuestamente les daban algo, casi más o menos el 40% de estos 3,000 llegó a ser diabético. Pero, interesante, los que tomaban metformina y no hicieron cambios de estilo de vida, más del 30% de prediabéticos se hicieron diabéticos. Y sorpréndase, pero sorpréndase, casi menos del 20% de esos 3,000 no se hicieron diabéticos en cuatro años. Entonces, mejoraron. Miren lo que dice, la incidencia de diabetes se redujo en un 58% con intervención de estilo de vida. ¿Qué medicamento? Baja la posibilidad casi 60%, 6 de cada 10, que usted de prediabético no se haga diabético. ¿Qué medicamento? ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Llámanos o visita nuestra página web. Yo te cuido. En cambio, en un 31% con la meformina, en comparación con las personas que no hicieron nada. Y miren lo que dice, la intervención en el estilo de vida fue significativamente más eficaz que la meformina. ¿Dónde se ha visto eso? Pero obviamente los cambios de estilo de vida fueron muy vigilados. Ahora, la pregunta es, ¿qué efectos secundarios tuvieron estas personas tanto con la meformina como en el estilo de vida? ¿Qué reporte el estudio? Vamos a ver. Miren, estos son eventos adversos. En el placebo, pues tuvieron problemas gastrointestinales, 30%. Con meformina, casi el 80% tuvieron astenia, diarreas, molestias en el estómago, gases, dispepsia. Y en estilo de vida, 12.9%. Me están diciendo, pero doctor, también vea, 12% es bastante. ¿Pero saben por qué tuvieron este problema? Porque comenzaron a comer tanta fibra que lo que tuvieron es gases por arriba, gases por abajo, las tres primeras semanas del estudio. Después nunca más tuvieron. ¿Qué más? Síntomas musculoesqueléticos. 21% en el placebo, molestias, 20% con la meformina y 24%, oiga, pero es alto. Bueno, pues que comenzaron a hacer ejercicio, hombre, que no van a tener dolor muscular y molestias. Interesante. Ahora sí, quiero presentarles uno de los estudios más famosos de medicina estilo de vida de la New England Journal of Medicine en cuanto a cómo mejorar o prevenir llegar a ser diabéticos en comparación con otras opciones. Vamos a ver. A ver, aquí tenemos, este es un estudio que habla de la prevención de diabetes mellitus tipo 2 mediante cambios de estilo de vida en sujetos con alteración a tolerancia a la glucosa. Ya comenzaban a tener sus glucosas un poco altas, un poquito tengo, un poquito. Vamos a ver qué es lo que dice este estudio, es interesante. Durante el ensayo, el riesgo de diabetes se redujo otra vez a casi 60%. Esto no da la medicación. A ver, vuelvo a repetir. Si usted no hace cambios vigilados con profesionales, no es coma todo pero poquito y camine. Esos cambios de estilo de vida no sirven. Claro, está bien comer de todo pero poquito, aún así hay cosas poquitas que le hacen pedazos a la diabetes. Y caminar, claro que está bien, pero estas dos cosas son el 0.1% de cambios que se hacen en los estudios. No alcanza. Ahora, si usted no va a hacer cambios, quédese con su medicación. Es más responsable quedarse con su medicación. ¿Sí? Ahora, miren lo que dice. Durante el ensayo, el riesgo de diabetes se redujo un 58% en el grupo de intervención. Y la reducción de incidencia de diabetes se asoció directamente a los cambios de estilo de vida. Pero espérense, ¿qué hay más? Vamos a poner. Pues pongamos la siguiente, por favor. Que esto también me parece que es importante. Ahora, los que hicieron los cambios de manera disciplinada, controlada y vigilada de los que son prediabéticos, ninguno de los del grupo 4 y 5 llegó a ser diabético. Cero. Cero. Los que no hicieron los cambios totalmente, pues tuvieron más incidencia de diabetes. Vamos a ver lo último. Pongamos las últimas cosas, por favor. Vamos a ver las últimas. Conclusiones. La diabetes tipo 2 se puede prevenir de ser prediabético a diabético con cambios de estilo de vida en sujetos de alto riesgo. Pregunta, ¿qué escogería usted? ¿Medicación? ¿Y seguirse deteriorando? Porque la medicación, es cierto, hace que usted no le amputen el pie a los 60, sino a los 75. Que no se quede ciego a los 55, sino a los 70. Pero va para allá. Con medicina estilo de vida. O sea, si usted viene a tiempo, ¿vieron? Cero de prediabetes a diabético. Eso quiere decir que no solo bajó la glucosa, separaron las consecuencias como ceguera, amputación, infartos, accidente vascular, diálisis. Yo no sé si usted ha visto, si tiene algún familiar, que se haya hecho diálisis o se está haciendo diálisis. ¿Cómo salen? A mí me duele el alma. Yo he estado en centro de diálisis. Las personas acaban diálisis si no salen en sillas de ruedas o abrazados, pero salen como que se hubieran dado una paliza. Solo descansan dos días, sábado y domingo. Y muchos de ellos dicen, ¿para qué seguir viviendo? Todo esto se puede haber evitado con cosas sencillas, aparentemente, pero que deben tener tanto como la medicación. La medicina estilo de vida también debe tener vigilancia médica. Si usted quiere más información de cómo se puede lograr estos cambios, ¿saben por qué? Porque uno cuando se va a Harvard, cuando se va a la Universidad de Berkeley, cuando se va a Stanford y recibe a los capos de medicina estilo de vida y los estudios, uno se acerca a donde ellos después que dan la ponencia y les dice, oye, ¿y cómo se hace esto? Y te dicen, sub to you, o sea, verás tú cómo le haces. De acuerdo a tu país, a la idiosincrasia, a la alimentación, cada país tiene una forma diferente. Y nosotros ya hemos logrado tal punto, como ustedes ven ahí, hemos sacado este año el primer estudio de reversión de diabetes en el Ecuador, puesta en una revista indexada y revisada por pares. Aquí están los números si usted quiere más información. Ya regresamos, hay quien hace un nuevo estilo de vida. Gracias por ver el video.